Un tic que le va a dar, mira, ese es el angelito, el vino. ¿Aquí es el cuervo? Porque es un angelito. ¿Cuándo es hora de ir? Oh, me pago la de arriba. Oh, sí. Hola, soy Rosa González-Escarci. Estoy grabando con mi familia de ET. Estoy en Manhattan, en Washington Heights. Estoy guardando mi carro alrededor de aquí. Ellos vienen a decir hola. Hola, mi familia. Love you guys. Thank you for show up. Thank you. Bye. Bye. Muchísimas 발견. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!